Dicen que la poderosa fuerza que mueve a la humanidad es el amor. Cierto o no, esa pasión explica la existencia de las grandes obras y la literatura no podía estar exenta de sus embrujos. Una famosa novela histórica llamada Ivan Hall y escrita por Walter Scott se desarrolla en la Inglaterra convulsionada del siglo XII. En aquellas páginas se vive toda la velocidad del mundo medieval. Y al igual que ese mundo medieval, las obras de Scott no tienen misericordia con el lector. En la primera página, dicen algunos, debería figurar una advertencia para ese mismo lector. Una voz que le dijera que en ese viaje solo se podrá estar de regreso cuando se cierre la última página. En esta novela, a veces parecida a una heroica partida de ajedrez, hay valientes y bandidos, asaltos a castillos, luchas y sacrificios. Y hay pueblos invadidos y rebeldes y resuenan todos los dolores de las cruzadas y no están ausentes los míticos caballeros templarios que convierten a esta novela en la pionera de las novelas históricas. Y el buen lector encontrará también que detrás de la aparente apología a la bravura de caballeros y guerreros, palpita una delicada crítica a la irracionalidad de la guerra. Scott fue un escritor, a pesar de su padre, que lo obligó a ejercer el derecho durante algún tiempo y lo amenazó con desheredarlo si coqueteaba con la literatura. Pero un día su padre puso fin a su vida y Scott dio rienda suelta a su vocación y pudo dedicarse felizmente al mundo de las letras. Walter Scott es uno de los escritores ingleses más importantes de todos los tiempos y aunque su lucha familiar no fue fácil, al final venció la pasión por la literatura que agitaba sus venas. Scott a su vez nos estaba abandonando un día como hoy, 21 de septiembre de 1832. Y nos dejó su huella de grandeza y heroísmo en cada una de sus páginas inmortales. Inmortales Gracias por ver el video.